¿Qué otros artistas recuerdan así famosos que se presentaron? Roca. Yo quiero dibujarte. Eso era en blanco y negro, yo recuerdo. Primero fue en blanco y negro, se trajeron, me imagino Rafael, todos los artistas internacionales que en su momento estaban en primer lugar, Django, Dano Lotero, Leo Dan, Bogotampa, los grandes artistas. Todos los artistas por aquí, por Colombia, es decir, cuando uno entrevista a un artista internacional que haya tenido su recorrido, el primer país que nombre es Colombia, porque Colombia está catalogada como una de las mejores plazas en este momento para poder proliferar su talento y que el público responde, es exigente además. Claro. Oiga, y hablando de orquesta, perdóneme, de orquestas de baile tropical, ¿recuerda algo de algún grupo de, no sé, orquesta o combo? ¿Recuerda algunos? Pues de aquella época es que, de los que empezaban en ese entonces estaban los Blackstar, los graduados. Que tenían sede en Medellín. Sede en Medellín, no todos, venían a Bogotá a presentarse. ¿Aquí salen los Blackstar con Gabriel Trumba Romero? Porque en aquella época no existían canales regionales todavía, estamos hablando del único canal que se... Que había era, y Colombia era de aquí de Roma. Es decir... No existía ni Teleantioquia, ni Telecaribe, ni Telepacífico, ningún canal regional. No, no, no. Toda la televisión que se hacía era emitida desde Bogotá. Exclusivamente. Julio Iglesias vino acá las primeras veces y le tocó cantar en Estudio 5, Estudio 1, que eran los programas que dirigía Juan Manuel Caicedo, de pronto los dirigía a Otografe, en toda esa época. Entonces, ellos eran los presentadores antes de Jorge Avalon y de Julio Sánchez Vanegas. En esa época ellos estaban, era iniciándose en la radio. Entonces, Julio Sánchez Vanegas, por ejemplo, él era el director de La Voz de Colombia y luego pasó a ser director de 1020. Sí, sí, sí. Exactamente. Él se retira, monta su emisora, que fue emisora Celdo Raro, ¿sí? Y ahí pasa la música que a él le gustaba y todo. Entonces, todo esto está consignado aquí, ¿cierto? Todo está ahí. Miren, miren, amigos, miren, rápidamente, miren, miren, para que ustedes vean, esto es una obra que yo considero, bueno, maestro, perdónenme la pregunta, ¿esto no está a la venta para el público? No, sí, claro, ahorita sí, pero esta no, porque esta es una muestra. Ah, ok. El de la idea, que es Fernando, entonces él... Ah, ya está disponible al público. Ya está disponible, es igual a ese, pero a color, ya la recopilación... Bueno, esto está, amigos, esto está en blanco y negro, miren acá, rápidamente, así, pues, miren todo esto, miren, miren, esto es una biblia de las fotografías de programas de televisión. La televisión en Colombia este año cumplió 70 años de haberse fundado, en junio del 13, y, no, pues, ha habido mucho programa de musicales, que es lo que nos acompaña. Sí, lo que nos acompaña, pero es bueno hacer una recopilación rápida. Sí, eso. Comienza, por ejemplo, con programas políticos, programas de controversia, charlas, el doctor Dangón hablaba... Sí. En esa época, existían, empezaron a hacer los teleteatros los días domingos, que después eso se convierte en telenovelas, ¿sí? Cada voz lleva su angustia, en fin, todas esas telenovelas donde empiezan a surgir figuras como Julia Enríquez, Dora Cadavid... Bueno, tantas figuras que están consignadas ahí. Julio César Luna, Carlos Muñoz, por ejemplo, que él comienza con Yo y Tú, que es un programa que se hacía los días domingos, sí, 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 de media hora, donde actuó su gran amigo Javier Solís, vino a cantar y a presentarse. Venga, venga, máster, perdónenme. Yo no sabía, y yo creo que tampoco los colombianos sabemos, vi unas fotografías acá, bueno, no sé, porque esto es un libro de no sé cuántos miles de páginas, una fotografía de Javier Solís, casi nada, semejante cantante de México, cuéntenos, él actuó en el programa Yo y Tú. Yo y Tú, exactamente, vino uniformado de Mariachi. 66, 68. Sí, exactamente. Increíble. Y vino uniforme, pues, con su traje Mariachi. Ah, sí, claro. Sí, exacto, de Charro, y tuvo unos parlamentos, y además hizo unos comerciales en vivo, de aquella que una acompañó ahí a la directora. Ah, era Alicia del Carpio. Alicia del Carpio, una española. Una española, sí. Una española, sí. Y ahí estaba, por ejemplo, ahí actuó al lado de Carlos Muñoz. Sí, sí, ahorita va a ir por acá, pero... De armario, de... Una cantidad de gente, pero es que... Más, lo que yo quiero resaltar, y perdónenme, es que... Miren, amigos, lo digo con mucho respeto, no conocemos la historia, bueno, tal vez de algunas personas mayores, pero en la gran mayoría de músicos, o de personas en el medio, melómanos, yo que sé, coleccionistas, desconocemos mucho la historia musical de Colombia. Y aquí está... Bueno, yo hablo de... Este libro está relacionado con la televisión colombiana, miren. Se llama Historia de la televisión colombiana, miren. Todo lo que está aquí, maestro, usted me corrige, son fotografías que corresponden a programas de televisión, es así. Exactamente. Esas fotografías fueron prestadas por algunas programadoras como Punch, como RTI, como Caracol, como... Que después ya se conformaron. Entonces ellos tienen sus... Archivos. Sus archivos de fotos y de historias, sobre las primeras telenovelas que ellos iniciaron, los primeros teleteatros, los primeros musicales, en caso de Caracol con Alfonso Lizarazo, de Operación Fantasma, que después se convirtió en lo que es hoy... Estaba feliz. Estaba feliz. Estaba feliz. Eso ha batido récord en el programa en el mundo. Que también fue musical. Sí, fue musical porque ahí participaron desde este... El hombre caimán, que yo me recuerdo, Álvaro González... Bueno, ahí, Álvaro González... Sí, todos. No sé, mencionó alguno de ellos. Sí, muchísimos. Sí, muchísimos. Porque fue un programa... O eso, o eso. A gusto de cómic, de humor, digámosle así, y también incluye en parte musical. Se llamaba primero Operación Caja, que lo dirigía y animaba a Fernando González Pacheco, con Álvaro Ruiz. Ahí se inician ellos. La Operación Caja duró, más o menos, año y medio. ¿Por qué hacemos un pequeño ejercicio de recordarle a todos los colombianos? ¿Cómo era la televisión musical en Colombia en las décadas de los años 50, 60? A manera de resumen, ¿qué destacaría usted de programas así? Pues, bueno, yo tengo un listado hasta ahora, tengo que confesar, llevo 65 programas de televisión, de musicales, perdón. Pero, viendo este libro, yo supongo que aquí saldrán más de, yo no sé, estoy especulando, 200, yo qué sé. Usted que estuvo en el mundo de la televisión y en el medio musical, cuéntenos, ¿qué nos podría resaltar así de programas musicales? Bueno, los primeros programas musicales, como dijimos en un comienzo, eran programas vivos. Sí. Eran programas que necesariamente no adquirían, todavía no existía, por ejemplo, la cinta videotech, donde uno pudiera grabar la pista y luego cantar si no tocaba, era con orquesta, o una guitarra, o un conjuntico, lo que fuera, pero tenía uno que interpretar las cosas así. Luego ya cuando comienza la televisión a comercializarse, donde ya el Estado permite que se hagan comerciales en vivo también, de cigarrillos, que eso ya está prohibido en la televisión, porque no es bueno para la salud, etc. de comidas, de sitios, de teatros, por ejemplo, que vayan y vean a Mario Moreno Cantinflas en el Señor Torero, cosas de esas. Entonces, ya cuando admiten eso, entonces la televisión va tomando un poderío y es cuando los productores empiezan a hacer lo que a la gente le gusta, claro, que la gente entonces entra ya a funcionar, a meter y feliz de los tolimenses, que es un dúo cómico musical, musical, o sea, no era solamente echar chistes, sino también cantar la música. El día de la inauguración de la televisión en Colombia, que eso parece ser allá en la cancillería con el presidente general Rojas Pinilla, y ahí en la 24 se presentaron el dueto los tolimenses, con la orquesta sinfónica de Colombia. Bueno, ellos se presentaron y la charla de que iba a ser el director de INRAVISIÓN. ¿Qué significa INRAVISIÓN? Instituto Nacional de Radio y Televisión INRAVISIÓN. Inclusive la voz mía estuvo durante dos o tres años identificando INRAVISIÓN. Entonces decíamos desde el Instituto Nacional de Radio y Televisión INRAVISIÓN, voz e imagen de Colombia. Vean amigos, la voz original aquí después de tantos años. Exactamente. Oiga maestro, y una preguntita adicional. Como este es un programa también pedagógico, yo tengo entendido, usted me corrige, que la televisión tuvo alguna finalidad. ¿Qué propósito tenía en un principio? Bueno, tanto educativo, cultural y bueno, de recreación y de entretenimiento era la palabra. Y después le empezaron a meter los noticieros, entonces entró la política. ¿Qué informativo? Entró la política. Entonces ahí dentro de lo informativo estaba el deporte. Sí. Que no se había tocado en esa época todavía. ¿Qué recuerdos musicales usted destacaría así de programas? No, de programas antes de Jorge Barón, de Julio Sánchez Vanegas. Se hacían programas, por ejemplo, como el Club Coltejer, donde lo dirigía y lo presentaba a Photography, por ejemplo. Entonces ellos presentaban los artistas que estaban aquí en el momento pegando fuertemente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Berenice Chávez, Conrado Cortés, el trío Fantasía. Estaba, por ejemplo, aparte de Berenice Chávez, La Negra Grande. Oh, Leonor González, que aún vive en Cali. Sí, y yo empezaba ya a hacer su caricura al lado de su vocal encantelario. Sí, claro, claro. Él era percusionista, ¿sí? Percusionista, ¿sí? Reyeció en Italia. Sí, exactamente. Él estudió en Italia, en Europa. Sí, eran artistas muy bien estudiados para ello. Entonces eran artistas que, Regulo Ramírez, por ejemplo, casado con una chilena, era una artista que viajaba por el mundo y simplemente iba y cantaba bambucos, pasillos, rancheras, era un acumulado de voces extraordinarias. Luego aquí venía Lucho Gatica, venía de pronto Agustín Lara. También vino por acá. Sí, claro, varios veces. No, fue un gran cantante, pero como un compositor. Ah, Tintán. Tintán también tenía buena voz. Sí, sí. Yo tengo discos de Tintán, que era cómico, sí, mexicano. Resortes. Es mexicano. Pedro Vargas, por ejemplo, el tenor de las Américas. Sí. Artistas argentinos, por ejemplo, como, perdón, antes de los argentinos de México. Juan Arbizu, por ejemplo. Fue otro cantante. Filaron por acá, entonces. Libertad Lamarck. Sí, la novia de América. Sí, la novia de América. Ella era argentina, pero le tocó esa por cuestiones de política. Pero vino por acá también. Sí, sí, claro. Tienes dos ojos y una actriz de esa. Novia. Además, una actriz extraordinaria. Hizo más de 70, 80 películas. Al lado de Pedro Infante, Jorge Negrete, al lado de todas las figuras de México. Todas las figuras de México. Todas las figuras de México. Exactamente. Que eran, diríamos, los más relevantes en nuestro medio por la idiosincrasia que teníamos con México. Bueno, perdónenme, es que los medios siempre han tenido influencia, tanto en la forma de, bueno, de actuar, de vestir. En fin, la música también ha tenido un poder transformador social, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia siempre ha habido una discusión con los hermanos de México a quienes mandamos un abrazo. Pero usted me va corrigiendo. Bueno, es cierto que el cine mexicano influenció también a la forma de bailar aquí. Porque las películas que se veían aquí en blanco y negro, que venían de México, traían, pues, Damaso Pérez Prado. Ya venía la música caliente del Caribe. Entonces, eso del público colombiano. Bueno, y en Bogotá lo veía. Entonces, también. Grandes orquestas cubanas. Sí. El mejor cantante que ha tenido Cuba. Ah, Benny Moreno. Benny Moreno. Claro. Benny. El Benny era director de orquesta y no sabía en lo más mínimo escribir música. Así es. Exactamente. Pero era un hombre con un talento extraordinario, con un bagaje, una manera de interpretar las canciones, la manera de dirigir la orquesta. Sí. Entonces, eso se fue penetrando en Colombia a medida que todas, diríamos, los ballets y las películas se influenciaron realmente en los colombianos. Eso fue eso. Fue influencia del cine mexicano acá. Totalmente el mexicano y el argentino. Ah. El argentino, por ejemplo, con el caso de Carlos Garbel y el caso, por ejemplo, de... Tangos y milongas. Tangos y milongas. Todo eso, sí. Eso influenció bastante. Y luego viene la nueva ola, también con películas y con el cine ya argentino. El famoso club de clan. Entonces, ahí salen varias figuras que ya no las identificaban como del club de clan, sino ya era Ramón Palito Ortega, Violeta Rivas Solita, Juan Corazón Ramón Solo, sí. Sabe salon parte también? Ya, vamos a ver.